El Ayuntamiento ha avanzado ya y ha apostado ya por una gestión directa de la futura estación de autobuses. Se abrirá una oficina de información al viajero en la estación de autobuses dirigida desde el Ayuntamiento. Se ha dado otro paso de gestión que es los pliegos de alquiler de las taquillas. Estamos haciendo una gestión directa desde el 19 de marzo, que terminó la gestión indirecta, que terminó el contrato el 19 de marzo pasado. De forma obligatoria hemos asumido una gestión directa. Estamos llevando al Ayuntamiento, está asumiendo el coste de la limpieza, el coste de la seguridad a cargo de policía, y el coste de mantenimiento a cargo de nuestros operarios de mantenimiento. Y todo ello lo estamos asumiendo sin recibir la tasa, ya que no tenemos la calificación de estación de autobuses. No queremos que haya luego problemas con la empresa adjudicataria y quejas permanentes de los ciudadanos. Lo primero que queremos es que se preste un servicio de calidad, y por eso hemos decidido que sea una estación municipal en la gestión en el futuro. Somos conscientes de que la estación, dada la envergadura, no es una estación de grandes dimensiones, no va a ser muy rentable desde el punto de vista económico en manos de una empresa privada. Y una empresa privada va a buscar legítimamente el beneficio y va a hacerlo recortando del resto de los servicios. Porque en Ávila la Junta de Castilla y León hace una inversión y construye una estación de autobuses adecuada a una ciudad, y Segovia, que es una ciudad más turística todavía que Ávila y mejor ubicada en torno a Madrid, no cuenta con esa infraestructura. Lo que hemos defendido es eso, que a medio plazo se plantee la construcción de una estación de autobuses adecuada a una ciudad patrimonio de la humanidad, a una ciudad que tiene en el turismo el primer sector de la economía. El convenio, estamos esperando, debería de ser firmado, estamos esperando que la Junta le ponga sobre la mesa y no debemos de dudar de la palabra de nuestro presidente de la Junta, que dio palabra que cuando estuviera el proyecto y estuviera hecho de forma consensuada y el dinero preparado, que es en el punto en que estamos, se firmaría el convenio. Y le he pedido nuevamente celeridad en la tramitación del convenio y así la comprometió. Así que, si cumple su palabra, deberíamos de firmar el convenio antes de las elecciones municipales. ¡Gracias!